Saludos, mi nombre es Marcia Akelin Arriaga Bustillo, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y en el espacio de aprendizaje de servicios públicos municipales y buen gobierno clase impartida por el ingeniero y máster Rospin Padilla presentaré un análisis sobre la película Hombres de Honor con el principal objetivo de hacer una reflexión sobre lo que ha dejado esta película dentro de lo que son las experiencias que nos pueden servir tanto en la vida personal como también como en lo que es el proceso de nuestra formación académica por lo que es tanto esta película está basada en el caso real de Carl el primer bus negro de la Marina de Estados Unidos esta película contempla las épocas donde todavía existía la lucha racial entre blancos y afroamericanos esto era una lucha constante era una barrera que había entre entre las personas blancas y las personas de color y más en lo que era el ejército pero esta película aquí nos muestra que para lograr nuestros sueños se requiere de honor que esta es una cualidad moral que impulsa a una persona actuar rectamente cumpliendo su deber de acuerdo con la moral aquí hablamos ya de lealtad también esto requiere de trabajo constantemente que esto nos va a llevar a lo que es el cumplir de nuestras metas entonces resumiendo todo esto aquí estamos hablando de honor lealtad y sacrificio aquí podemos ver que dentro de las principales enseñanzas podemos ver siendo hijo de un labrador de un campesino él tenía sueños él tenía metas él tenía objetivos que era ser un buzo entonces pero para esto él la principal limitación que tenía era que era una persona de color y como podemos ver eran bastante discriminados pero que nos muestra él que él tenía perseverancia cuando estamos hablando de perseverancia estamos hablando de esas personas que no se rinden y con la ayuda de su padre que le dijo que no regresara por lo menos por un gran tiempo esto él lo tenía presente y no solo esto sino que él sabía lo que él quería él sabía lo que él deseaba entonces aquí podemos ver que desde una vez que él se presentó su único objetivo él era seguir adelante él también podemos ver que él salta un mundo un mundo desconocido pero que él tenía la actitud positiva de que él podía él tenía la valentía de que él podía luchar y como antes ya lo había mencionado Carl era un hijo de un labrador pero él tenía sueños y como podemos ver este él tenía la 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 decisión él tenía él de seguir adelante y aquí podemos ver que en una parte de la película ahí se muestra cuando él tuvo un accidente una misión él curiosamente dentro de esta misión que fue en la costa española él pierde una pierna y se ve obligado a poder decir hasta aquí no más él se ve obligado a decir me voy para la casa pero él no él lucha él viene y él dice que él puede seguir adelante y que le den tiempo dos semanas para él poder salir adelante esa es una enseñanza de que nosotros no podemos poner metas a corto mediano a largo plazo y si nosotros estamos decididos nosotros las podemos cumplir entonces aquí miramos que el coraje que él tiene él es bastante el que lo ayuda a él a decir a decir y a poder probar de que él puede con esa actitud también aquí mostramos lo que es los valores que los valores son bastante importantes y que aquí estamos hablando del respeto la honestidad la dignidad la lealtad la tolerancia la empatía todo esto a él le ayuda y no solo en su carrera sino también en su vida personal aquí podemos ver que en esta película nos remonta bastante a lo que es a llegar a tener humanismo por un compañero a tener el humanismo que muchas veces nosotros dejamos a un lado por algo material o simple y sencillamente por solo nosotros querer brillar y muchas veces hasta apagamos la luz de los demás entonces no se trata de eso se trata de ser nosotros mismos y sobre todo contar con estos valores luego tenemos lo que es la inspiración cuando hablamos de inspiración aquí habla centrarse centrarse en lo que uno quiere se trata de que uno debe seguir y todo esto lo podemos hacer si nosotros nos centramos en lo que amamos si nosotros luchamos por lo que nosotros queremos este es un valor que siempre requiere de lucha y no desistir si observamos en la toda la trayectoria de la película miramos que desde el comienzo la vida de él no fue fácil todo el proceso de formación que él tuvo no fue nada fácil incluso de él la primera noche que lo recibieron lo recibieron con un lagarto tortoleado y que realmente ahí se le empezó él a mostrar la valentía que él tenía miramos que toda su carrera fue de bastante prueba pero que él cada una de ellas él la superaba y de eso se trata no se trata de que tengamos una vida fácil no se trata de que todo sea fácil más bien esto los procesos duros son los que nos hacen fuerte y mostrar de que estamos hechos o que somos capaces de hacer es bastante conmovedor haber visto esta película pero a la larga nos deja bastante reflexión que realmente si reflexionáramos tanto como personas y también como profesionales creo que nuestro país estuviera cambiando constantemente sería un país bastante de cambio y nuestra principal inspiración la base fundamental como nosotros podemos observar siempre será la familia la familia es el núcleo de donde se sale este tipo de personas por la cual esta persona siempre sigue luchando como podemos haber visto después de haber sido él una persona que empezaba su niñez en el campo vimos hasta donde él fue hasta donde él llegó se trata de que nosotros tenemos que amar lo que nosotros queremos para poder seguir adelante en ocasiones quizás nos sintamos débiles pero la única manera de sentir que estamos en nuestro camino es seguir adelante luchando no ser conformista y esto solo lo podemos lograr con perseverancia no ganamos nada quejándonos y mucho menos haciendo nada que muchas veces lo que nosotros hacemos quejarnos y no hacer nada es decir uno mismo es el impulsor uno mismo es el motor que impulsa que dice nosotros podemos seguir y no nos tenemos que quedar en el suelo estancados aceptando lo que nosotros quizás decimos que nos merecemos o lo que las personas nos dicen aquí nomás llegaste entonces nosotros no tenemos que ser ese tipo de personas nosotros tenemos que ser personas perseverantes ser personas que estamos en constante lucha porque si algo es verdad día a día nos enfrentamos a diferentes retos que golpearán tanto nuestra vida nuestra vida profesional nuestra vida familiar pero esto no significa que nosotros nos vamos a quedar ahí de rodillas y que nosotros vamos a estar ahí en ese punto donde el maltrato nos va a dejar ahí en el suelo esto quiere decir que esto simple y sencillamente cuando nos digan un no cuando nos estén ahí que todo está negativo entonces nosotros esa es un punto de partida donde nosotros simple y sencillamente vamos a partir nadie ha dicho que la vida es es fácil y en esta película nosotros miramos que se muestra una vida dura radical y a la vez sensible esta película nos demuestra que hay que hay que seguir adelante nunca rendirnos y una gran manera de volver a de volver a nuestro punto de partida es llegando a ser conscientes de lo que nosotros tenemos en meta claro para eso nosotros tenemos que tener un propósito este y esta película es una gran manera de volver a los años 40 y ver cómo ahora es a los años 40 que esto era una división racial y ahora ver cómo nuestro propio ego se está se está haciendo lo que es una división entre nosotros mismos no encontramos nada haciendo lo que es haciendo peleas entre nosotros mismos por tanto es importante preguntarnos si tenemos en nuestra vida lo que nosotros queremos o simple y sencillamente estamos compitiendo contra un fantasma o estamos compitiendo con la persona de la par y no sabemos que nuestro propio enemigo a veces somos nosotros mismos que de nosotros mismos depende si nosotros seguimos luchando o simple y sencillamente nosotros nos quedamos de rodillas entonces la reflexión final es que nosotros siempre tenemos que luchar siempre tenemos que salir adelante y siempre ver la parte humanista que esta nunca se nos debe de perder la parte humanidad la parte humildad eso es lo que nosotros siempre tenemos que llevar tanto como personas como profesional y esta ha sido mi participación muchas gracias gracias